Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos? Gracias por acompañarme el día de hoy. Vaya que es noticia. En pleno velorio de don Andrés García, llegó su hijo Leonardo y estuvo hablando con Margarita después de todos estos dimes y diretes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes llegaron? ¿Qué pasó justamente en el momento en el que sacerdote estaba dando y oficiando una misa de cuerpo presente para que descansen los el alma de don Andrés García? Quédese, aquí ya comenzamos. Somos Multimedia Siete, comunicamos emociones. Estamos transmitiendo en vivo para usted a través de YouTube en mis cuatro canales. Usted se puede sumar, suscribir a Multimedia Siete, Angélica Palacios Real, suéltalo aquí, comunicamos emociones. Gracias a todos por su preferencia, gracias por su like. He estado reportando oportunamente todo lo referente al deceso del señor Andrés García. Vaya sorpresa. Llegó Leonardo, hijo de el señor Andrés García, la señora Margarita había comentado justamente hoy a las once de la mañana en esta improvisada rueda de prensa a los compañeros que estaban presentes, dijo, yo en su momento hablé con Andrés para saber si es que él esperaba que pudiéramos abrirle la puerta a Andrés Junior. Y dijo, sí. A Leonardo García, dijo, sí. Y con su hija Andrea, dijo, no. Porque si no me vino a buscar en diez años, en este momento que me estoy muriendo, ¿ya para qué? Vaya a mi Instagram, esa declaración la tengo en Angélica Palacios Real en Instagram, usted la puede mirar. Después de esta situación le decían, usted, si en este momento llegaran los hijos, ¿les permitiría el acceso? Margarita dijo, sí, les permito el acceso a los hijos, como a todos los que han querido despedirse de Andrés García. Y justo a las tres de la tarde, Leonardo arribó al lugar en medio de un torbellino de reporteros, fotógrafos, camarógrafos, cuestionándole, preguntándole, oye, llegas en este momento a despedirte de tu padre. Y él dijo, sí. Llegó con su mamá, con la señora Sandy, dice, aquí está mi madre. Sandy compartió que estaba destrozada, fueron muchos años de compartir su vida con Andrés García. Le preguntaban también los compañeros que si en esta última etapa de vida pudo estar cercana a Andrés, y ella dijo que sí, que cuando él la solicitaba, ella estaba presente. Leonardo se limitó a decir que amó siempre a su papá, el amor siempre existió, está y seguirá. Dijo que había hablado con su hermano Andrés, que era muy probable que el día de mañana asistiera para despedirse de su papá. Dijo contundente que con su hermana Andrea no tiene comunicación, no hay comunicación alguna. También compartió que su hermano Andrés Junior, prácticamente el estado, estando en Estados Unidos, difícilmente podía volar rápido para Acapulco, que él es, él trabaja en una joyería importante, y que por ese motivo tenía que dejar todo en orden en su trabajo para poder volar y despedirse de su papá. La intención es que tanto Andrés Junior como Leonardo estuvieran en este último adiós de su padre. Y dice, él ya estaba sufriendo demasiado, él me había dicho, me quiero ir. Y en cuanto llegó, eso fue al arribo de Leonardo García a la casa de Margarita. Notamos que tanto Anaí como su esposo fueron los primeros en llevar unas coronas hermosas de flores, que las colocaron en una pared, llegaron muchos familiares de Margarita, estuvo el hijo de Margarita Andrés, que también dio entrevistas, que nosotros no lo conocíamos, que no era público, pero ahora dice que sí, que en efecto, el señor Andrés García en su momento le heredó el rancho, y que en su momento también le había dado el castillo, y que siempre le dijo su papá, porque así se refiere a él, mi padre me dijo que los bienes son para remediar los males, y que a Andrés García le llegaba una mensualidad de la venta del castillo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Todos están justamente esperando saber qué sucedió con el testamento de don Andrés García, un testamento en donde no figuran sus hijos, un testamento en donde había sido cambiado por tres ocasiones, la segunda ocasión Roberto Palazuelos había dicho que él estaba cerca de don Andrés para asistirlo, para apoyarlo, para tenerle también a sus abogados, para cualquier cosa que él requiera, y que la sorpresa que se llevó es que al leer el testamento descubrió que don Andrés García le había heredado el cincuenta por ciento de sus bienes. Hasta ese momento era el testamento que todos estábamos por enterados porque lo hicieron público, aunque este documento es privado, ellos decidieron en entrevistas, en medios de comunicación ventilarlo. ¿Qué sucedió? Que ahora pues se critica en teoría, y eso lo dice directo Roberto Palazuelos, que la gente una directa, indirecta, porque nunca dice Margarita Portillo, la viuda hoy de Andrés García, pero lo que sí dice es que hay personas que separaron, los separaron de don Andrés, y los separaron de sus hijos. Y pues hoy definitivamente los hijos, pues con su dolor, vamos a ver cómo reacciona Andrea García, quien desafortunadamente tuvo un encontronazo con su papá, que había dicho don Andrés que eran muchos dimes y diretes, e incluso usted, al igual que yo, nos habíamos enterado que Andrea le suplicaba a su papá en un video en Instagram que subió, que por favor le permitiera el acceso, que quería verlo, que quería platicar con él, que le dijo papá perdóname ya todo lo que se ha dicho porque se comenzó a rumorar que ella había compartido, comentado, expuesto que don Andrés García se había pasado de la raya con ella, cómo y de qué manera que don Andrés se enfurecía cada vez que le tocaban ese tema. En fin, hoy esperábamos la llegada de los tres hijos, el único que arribó al lugar fue Leonardo García, pero esta es una imagen que captan los compañeros de Univisión, del Gordo y la Flaca, que ponen frente a frente a Margarita y a Leonardo, un Leonardo que también dijo ya todo lo pasado, lo fueron tomando en cuanto iba llegando al lugar, estuvo justamente también en la misa de cuerpo presente, dándole el último adiós a su padre, llegó acompañado de su novia, también ella llevaba flores, esas flores amarillas que se ven, él no lo podía creer, ver a su padre ya tendido, sin vida, lamentablemente no lograron platicar, lamentablemente no llegaron a limar todas esas rencillas y problemas entre un padre y un hijo, él él comentó que sentía que se habían perdonado, que no había problema, que él estaba manteniéndose justamente al margen, pero que ya no quería recordar, y dijo ya no voy a hablar de eso, le preguntaban oye qué pasa con Margarita, ya no compartió nada, pero fue solamente esta cámara de televisión donde los los graba justamente de frente, Margarita lo saludó, Leonardo de manera cortés también la saluda, y así, y así es como vimos este adiós a don Andrés García, en donde está él justamente, pues en un féretro de madera, en donde, a ver si aquí lo podemos ver, solamente hay cuatro sirios, cuatro veladoras alrededor de él, sabemos que en Acapulco, Guerrero, pues en este momento hace mucho calor, porque llegaban y llegaban, llegaban personas, pero al parecer eran solamente amigos de la pareja de Margarita, de Andrés García, vimos llegar a la señora Rosa Gloria Chagoyán, también me compartieron que estuvo ahí la señora Silvia Pasquel, en un momento más estoy esperando tener un enlace con Hansel Zárate, un compañero que ha estado ahí desde el primer momento que decidieron hacer pública esta rispidez entre Leonardo García, Andrés García, Hansel era el único compañero de la prensa que tenía acceso a don Andrés en estos momentos difíciles que le habían hablado para que grabara un video, en fin, en estos momentos que sigue, sigue llegando gente, familiares, amigos de don Andrés García, a despedirse de él, me comparte que incluso Margarita mandó traer pozole para toda la gente que está en el lugar, para que de esta manera puedan cenar, puedan compartir, a la prensa también les dio acceso a todos, ha dado entrevistas Margarita a todos y cada uno de manera separada, ella ha elegido qué medios de comunicación son los que quiere pues quiere tomar una atención especial, al parecer hasta ahora se ha confirmado solamente un medio de comunicación que estará en el momento en el que Margarita y su hijo Andrés, que no es el hijo biológico de Andrés García, que van a, van a esparcir las cenizas de don Andrés García en su playa, como él se los había solicitado, hasta este momento sé que solamente hay un solo medio que ha apalabrado, no sé si cambien de opinión y después manden, accedan todos los demás medios de comunicación a ver ese último adiós, lo que sí me queda claro es que Leonardo García con todo su dolor, fue a despedir a su padre ya en un momento bastante complicado, ¿por qué? Porque tiempo atrás no lo lograron hacer en vida y Roberto Palazuelos, que fue uno de los primeros también en manifestarse, él comparte, ojalá Dios nos junte en el cielo otra vez, marcaste mi vida, siempre te amaré, fuiste un padre para mí, ahora te convertiste en leyenda, pero este mensaje que a continuación usted mirará, que es este, definitivamente es un golpe duro directo a Margarita Portillo, porque dice esto, recibe triste, denme un segundo porque aquí ya estoy, Hansel me dice que no puede entrar, denme un segundito para ver qué es lo que está pasando a ver, denme un segundo correo, denme un segundito, esto está sucediendo en vivo, Hansel Zárate está en la línea ya le estoy diciendo que estamos en vivo, esperando su reporte, me dice que no puede entrar en vivo, vamos a ver qué, qué sucede mientras tanto, ok mientras tanto le pido por favor que me tenga un poco de paciencia, vamos a ver si en este momento podemos enlazarnos con Hansel para que él pueda en este momento enlazarse, un segundo por favor estás en la señal de multimedia 7 un segundo estamos por entrar en vivo con enlazarnos con Hansel para que nos diga qué pasó justamente entre Margarita, Leonardo y si tiene algún otro tema que compartir en estos momentos a ver ustedes aquí están conmigo, sí, ya estamos, ok, todo en orden ya, vamos a ver si se puede enlazar Rocío Torres, ¿cómo estás Rocío? Dice hola Angélica, saludos, muy triste por la noticia de Andrés García y muy enojada con la tal Margarita y pensando por qué no llegaron los artistas, solo Rosa Gloria y Silvia Pasquel, sí, hasta este momento por eso es que quiero enlazarme con Hansel porque él está en el lugar para saber si hay otros famosos que hayan llegado lo que me queda claro es que hay muchas personas que pues obviamente comparten anécdotas con don Andrés García, por qué no fueron al lugar, no lo sabemos, recordemos que también estamos en vacaciones de Semana Santa, algunos ya están descansando, otros como Roberto Palazuelos, al parecer está en Brasil, usted recordará que también estaba grabando ya los últimos episodios del Hotel de los Famosos que próximamente Televisa va a transmitir, entonces le iba a leer esto que Roberto Palazuelos pone Recibo la triste noticia que se me fue Andrés a miles de kilómetros de México, una de las personas más importantes en mi vida, la razón por la que me convertí en actor, alguien a quien quise como un padre, estoy devastado por no haberme podido despedir de él y decirle cuánto lo quería, desgraciadamente gente ambiciosa que sólo quieren sus bienes, lo alejaron de mí, de sus hijos, siempre lo recordaré y creo que este dolor nunca se me va a quitar, él fue mi gran amigo y como un padre para mí, fue toda una vida llena de historias y risas, le pido a Dios lo tenga en su gloria y me ayude a mí con este dolor que me parte el corazón, sólo él sabe lo importante que Andrés fue para mí, adiós leyenda, querido padre, siempre te extrañaré y te llevaré en mis oraciones. Este es el mensaje que deja justamente el mismísimo Roberto Palazuelos y usted puede opinar, compartir, dame un segundito que estoy en vivo con Hansel, a ver qué dice. Lo que pasa es que me dice que entre por Facebook o entre por YouTube y yo no tengo instalado esas aplicaciones en mi teléfono por seguridad de mis datos, entonces no me puedo conectar, no se puede ser como se había hecho antes que me mandaba a la liga como por Zoom o algo así. Uy, es que dice que no puede entrar. Deme un segundo. Si no puedo hacerlo en vivo por estas situaciones de la tecnología, le estoy diciendo a Hansel que podemos enlazar a hacerlo por teléfono. A ver qué me comenta. Voy leyendo comentarios, dice reina del ángel, hijos, los de sangre y no hay más que inventados, Roberto, dice la verdad porque él no tiene necesidad de dinero porque mentiría. ¿Por qué mentiría? Él no tiene necesidad. Nena, paz nos queda. Angélica, muy triste todo. A la señora Margarita no le corresponde hablar mal de los hijos de Andrés García. Por respeto debería de callarse. Gracias por compartir. Alejandra, ¿cómo estás? Aleza Balsa. Que en paz descanse, don Andrés García. Por favor, no juzguemos. No sabemos la realidad de la vida de esta familia. Solo ellos lo saben. Eso es real. A mí no me consta muchas de las cosas que se han comentado. Realmente creo que cada uno de nosotros sabe lo que vive. Un segundo, por favor, ya tengo a Hansel. No, no, no. Nunca me habías mandado que mis opciones fueran YouTube o Facebook. Nunca. Siempre mandabas la clave y era como Zoom, algo así. Y entraba directo. Sí, no se puede enlazar. Voy a ver si te marco. Entonces, por teléfono. A ver si podemos enlazar. A ver. Sí, vamos a enlazarnos con Hansel Zárate vía telefónica. Porque no podemos hacer el enlace en este momento. No sé por qué. Qué extraño todo, ¿verdad? A ver si podemos enlazarnos en este momento que estamos transmitiendo en vivo para usted. También están comentando Nancy Mendieta. ¿Cómo estás? Gracias. No fue el velo. Bueno, bueno. Ya estamos con Hansel Zárate en vivo. Hansel, gracias por tomarme la llamada. Le decía al público que teníamos programado un enlace en vivo, pero por cuestiones técnicas no nos podemos enlazar. Así es. Aquí estamos, aunque sea por teléfono. Muchas gracias, Hansel. Está Hansel justamente en Acapulco, Guerrero. Se los compartía. Él es amigo de la familia. Él, además de periodista, siempre está de verdad reportando todo lo referente al mundo del espectáculo que sucede en Acapulco, Guerrero. ¿Dónde te encuentras, querido Hansel? Mira, ahorita ya me salí toda la tarde, el día de toda la mañana y casi toda la tarde en casa de Margarita Cortillo. Ahí en los funerales de Andrés García. Sí. Y ahorita nos salimos ya un ratito, subimos todo el día, venimos a hacer algunas noticias y todo eso, pero pues ya andamos por acá. Hansel, ¿nos puedes compartir qué sucedió? Hay imágenes en donde hemos visto a Margarita con Leonardo. Creo que ese momento fue el más especial del funeral, que no esperábamos que llegaran los hijos, y sí llegó Leonardo. Sí, fíjate que por suerte estuvo Leonardo presente. Hay que recordar que con Leonardo, con el que más problemas tuvo Andrés, sobre todo los últimos meses, que hubo algunos dines y directos. Según decía Andrés, Andrés García, perdón, este, Leonardo García, que él llegó el día de ayer por la mañana para ver a su papá, y que bueno, pues, desgraciadamente ya no alcanzó a verlo en vida, él pensaba verlo por la noche el día de ayer, y pues ya no lo alcanzó. Pero llegó, llegó junto con Sandy, con su mamá, con la ex esposa de Andrés. Sí. Ante la sorpresa de todos, llegó directamente al lugar, en la sala de la casa, donde está el cerebro con el cuerpo, con los restos de Andrés. Tuvo un momento muy emotivo, él solo con su papá. Lloró un poco, y de las palabras que se alcanzaron a decir, pues, ya descansa, ya descansa y estamos aquí presentes. Sandy también se impresionó mucho cuando lo vio ahí en el céretro, se impresionó mucho, estuvieron presentes en la misa, se dio una misa de cuerpo presente a las tres de la tarde, y al terminar la misa, se retiraron, aparte de Leonardo, como su mamá, se retiraron al finalizar la misa. ¿Sabes algo sobre sus otros dos hijos, si van a llegar el día de mañana? Andrés García, hijo, está en Miami, y supuestamente tiene un viaje a París, hoy o mañana, algo así. Entonces decían que posiblemente no llegaba. De hecho, yo creo que no llegaba. Y Andrea definitivamente no viene. Andrea no mostró ningún interés por estar, y así que ya no lo está presente. De hecho, el mismo Leonardo dice, bueno, ella tiene mucho tiempo que no habla y no sé qué vaya a hacer. Cancel, ¿sabes por qué motivo fue velado en casa de Margarita y no en una funeraria? Porque aparecieron los deseos de Andrés. Lo que comentan ahí es que Andrés quería que fuera todo íntimo, que fuera todo de familia, así que ahí es donde se va a estar velándose al día de mañana, se estará velando. Hansel, en la crónica que hoy estuviste reportando, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Mira, fue algo realmente muy familiar. Estaba la hermana de Margarita, estaba su hermano, su sobrino, estaba el hijo de Margarita, Andrés López Portillo, que es como hijo de Andrés. Andrés siempre lo considero un hijo, un hijo más, estuvo él presente, viajó, vivió en Tulum y viajó de emergencia cuando se enteró que Andrés estaba mal. Lo alcanzó con vida, alcanzó a despedirse, de él a estar con él. Estaba él ahí. Y algunos amigos. Llegó Rosalía a Chagoyán, estuvo ahí, también estudió a Tatián, estuvo también ahí acompañando a Andrés. Y también llegó al último Rodrigo Vidal, Rodrigo Vidal llegó a las 4 de la tarde, más o menos, también a despedirse de Andrés. Y pues, ya sabes, te platicaban a la negocia, arriba de su, de suerto, estaba una gorra, su, su gorra preferida, que es una gorra beige, con un gorila. Sí. Que dice vos. Esa gorra se la regaló su hijo, Andrés, y el costillo. También estaba su chocolate favorito, estaba su sombrero inseparable, y su bastón. Sí. Estos artículos que él más quería, y que siempre estaba con él, entonces ahí los pusieron encima, y estaba con una, con una fotografía, en donde él se ve, se ve bastante bien en la playa, y al lado estaba una pintura, que le regalaron a Andrés, hace mucho tiempo, ahí estaban, solo se estaban flanqueando, el, el, entonces, igual algo muy emotivo, realmente, muy familiar, y este, y, estaba abierto al público. Llegaron varios fans, que se enteraron, llegaron, este, y pues tuvieron despedirse de Andrés, a pesar de que, no es tan fácil llegar a la casa de, de Margarita. Sí. Estuvieron llegando, este, fanáticos de Andrés, para vestirse de él. Eh, Hansel, sé que, también tenías una relación, estrecha con Margarita, que la tienes, eh, ¿te pudo compartir, cuál fue la última voluntad, de don Andrés García, tomando en cuenta, en que, su estado de salud, pues ya no mejoraba? Mira, no tengo una última voluntad, de hecho, lo pasé que hice a Margarita, hace rato, porque Andrés García, porque le cumplieron, durante todo el tiempo, lo que él deseaba. Estaba en el lugar que él deseaba, estaba en la situación que él buscaba, él quería, siempre dijo que quería morirse, tomados de la mano de Margarita, así sucedió. Este, entonces, realmente no había, como que una última voluntad, fue, fue algo que, que, vamos, no, como que no le quedó nada pendiente, y este, y lo fue haciendo así. Entonces, así como última voluntad, ninguna, y todo lo que están haciendo, que, por ejemplo, el día de mañana va a ser cremado. Sí. Y sus tenistas van a hacer partidas, en la playa de la casa de Andrés, ahí en el Parraíso 1. Él pidió que fuera así, porque en esa misma playa, vertieron las penichas de su mamá, y en esa misma playa, vertieron una parte de las penichas de su papá. Entonces, él pidió, pidió eso, pero digo, no fue así como que lo pidió ayer, es algo que ya estaba platicado. Ok. Este, van a estar, las penichas van a estar un tiempo en casa de Margarita, no, no, nos dijo cuánto, y en algún momento se la han depositado en una ceremonia familiar, privada, sin medios de comunicación, porque así lo, lo, así estaba depositado con Andrés. Hansel, y por parte de la familia de don Andrés García, ¿Hubo alguien? Doña Rosita. Rosita venía, no llegó a la misa, porque hay bloqueo, había bloqueo en, adelantito de la casita de Cuernavaca, y ella venía desde la mañana, y estuvo cerrada a cinco, seis horas, no sé cuánto tiempo ahí, y no pudo llegar a la misa, yo me salí de ahí como a las cinco de la tarde, y todavía no llegaba, pero, ya en el estadio está ahí, porque ya venía en camino, y desgraciadamente el bloqueo no le permitió llegar a la misa. ¿Sabes de algunos otros familiares de don Andrés García, amigos de Andrés García? Amigos muchos, familiares no te sabía decir más que a Rosita, amigos muchos, aquí en Acapulco, pues van a vivir aquí en Acapulco, y llegaron, estaban llegando muchísimos amigos de él, ya en la tarde, cuando me retiré, estaban llegando bastantes, muy temprano, Anaí le mandó una corona a su nombre, también el esposo de Anaí mandó una corona a su nombre, que estaban ahí en la entrada de la sala, en donde estaban velando a Andrés, y estaban, como te comento, estaban llegando muchos amigos suyos aquí de Acapulco. Oye, Hansel, recuerdo que también tú estabas al pendiente, de reportar el estado de salud de don Andrés, a mí me apoyaste muchísimo, te agradezco que, que también nos compartieras imágenes del día de hoy, pero, oye, hay un tema pendiente, que es la herencia, y hay otro, que es justamente la serie de don Andrés, ¿sabes quién tiene los derechos, si los tiene Margarita, si las propiedades de don Andrés, quedan a nombre de Margarita, y su hijo, o logró don Andrés, también limar las presas con sus hijos? Mira, las series tienen los derechos, no Margarita, pero una persona de confianza de Andrés, no, se me escapó el nombre, de hecho, ya se tienen pláticas muy avanzadas para realizarla, y de hecho, va a haber participación de Andrés en esas series, saldrá en algunas cosas, pero eso ya está súper cerrado, te digo, no recuerdo el nombre ahorita, pero ya tienen los derechos ya para realizarla, la herencia no hay, herencia en Margarita o Soticado alguna vez, todas las cosas de Andrés, ya estaban dadas desde hace mucho tiempo, realmente, la única propiedad que Andrés tiene ya como suya, es la casa Palizo 1, la de Laguna ya está vendida, ya sabemos que el castillo se lo donó a Andrés López Portillo, también ya tiene mucho, y el rancho, al hijo de Margarita se lo donó hace mucho tiempo, y también el rancho también hace mucho que se ha vendido, realmente no hay un testamento como tal, porque a todos los bienvenidos. El rancho vio una entrevista que dio Andrés Portillo, al hijo de Margarita, dijo que también se lo habían dado a él. ¿Sabes a quién se le queda la casa de don Andrés García? No, 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 ahí sí no tengo idea en qué situación está la casa, pero pues yo creo que no hay que echarle mucha cabeza, ¿no? Su esposa desde hace 25 años es Margarita, y digo, por ley, por derecho, y por todo lo que tú quieras, le corresponde a la esposa, entonces, si esa no está ya a tu nombre, seguramente será por ahí, ¿no? no le dio mayor complicación, a menos de que Leonardo o alguien más quisiera así como echar pleito, pero te digo, Estández tuvo la certeza de dejar todo, jurídicamente hablando, dejar todo claro. ¿Cómo notaste a Leonardo cuando llegó a casa de Margarita? Leonardo llegó normal, 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 obviamente, imagínate el tumulto que nos centra los medios de comunicación sin llegada, solamente ya cuando llegó a ver a su papá y se quebró un poquito, lloró un poco, estuvo unos minutos, te digo, cómo quedarlo. A todas las partes de una manera, porque estaba lleno en la sala, ¿no? Sí. Pero así como el solito con su papá, digo, lloró un poco, y después ya se retiró la parte de atrás de la sala, donde está la de la cocina, que estuvo ya platicando con todo, y al término de la al término de la de la misa, se retiró con su mamá. Este, te digo así, normal, y nada más en el momento en que Dios pasó cuando se quebró un poquito. ¿Y fue cordial con Margarita? Porque ya ves que la tensión entre ellos. Fue algo muy cordial, realmente algo muy emotivo, se dijeron palabras bonitas, se abrazaron, lo mismo pasó cuando llegó Sandy, la esposa de Andrés, porque también Margarita no tiene una relación estrecha, y se abrazaron, compartiendo el dolor de haber perdido un ser querido, y este fue muy cordial todo, muy cálido, realmente eso estuvo padre, de hecho Margarita dijo, en este momento, todas las personas son bienvenidas a mi casa, todos, todos, y quien llegó, tocaba, y se le abrió hasta la puerta, llegó, llegaron todos, llegaron fans de Andrés, tocaban la puerta, decían, ven, espéreme de Andrés García, les dejaron pasar, le daban una vuelta al centro, llegó una persona, con una bocina y un micrófono, y le pidió permiso a Margarita, de cantar Pedro Navaja, porque comentó, que su abuelita, la abuelita de este señor, era fan de Andrés García, y le encantaba la canción, y la película, entonces, se cantó la canción completa, ahí, al ladito de Andrés García, y eso al final, pues todo el mundo le aplaudió, fueron de esos como detallitos, de los fans, que llamó mucho la atención. Fíjate que, que, que gusto saber que hubo cordialidad y respeto, entre las ex mujeres, ¿no? Porque también eso era como muy, yo recuerdo haber entrevistado a Margarita, y la verdad es que había cosas muy fuertes, que se compartieron, y se hicieron públicas, y hoy, pues ya para despedirlo, ganó la cordialidad. Sí, te digo que la, desde la mañana, Margarita comentó, todos a mí mismos, ¿no? Todos, todos, todos. Y, este, y a mí me gustó mucho, así creo que a todos me gustó, hecho de que fueran muy cordial, en el trato, ambos, ¿no? Como que ambas partes, fueron muy respetuosas, muy, muy respetuosas, y eso estuvo padre. Eso, eso fue muy bueno, porque pues al fin de cuentas, se están dejando al lado, cualquier tipo de ficción que tengan, y son, sencillamente están, pues, compartiendo el dolor, ¿no? De haber perdido un ser querido. Le comentaba al público, que tú querías ir a verlo, y que incluso te habían invitado, pero desafortunadamente el lunes, yo les había dicho el lunes, Hansel, tiene una cita con, con don Andrés, y, y pues ya no se logró concretar, Hansel. No, yo hablé con él por teléfono el viernes, de hecho, quizás que se me dice Margarita, que fue la última llamada telefónica, que contestó, ya le, ya le costaba mucho trabajo hablar, y entonces no contestaba ya las llamadas, entonces, yo hablé el viernes, hablé con él, hablé como cuatro minutos con él, y me dijo, ¿cuándo vienes a la casa? Le dije, mire, estoy en México, llego el sábado, pero voy el lunes a verte. Le dijo, órale, desgraciadamente el lunes tuvo mucho trabajo, y el, el martes me era imposible ir, pues dije, bueno, hablé, hablé, mandé un mensaje a Margarita, le dije, nos vemos allá, este, pues yo te caí el miércoles, martes, miércoles, pero se me adelantó, y pues bueno, ya nomás me quedó, y ayer, ayer en la tarde fui, por ahí de las cuatro y media de la tarde, pues a despierta de Andrés, antes de que se hiciera todo, el tumulto, ¿no? de medios, y personas y todo, tuve la oportunidad de irme ayer en la tarde, y ya, ya no lo alcancé, pero hablé con él viernes, por lo menos, pude hablar con él el viernes. Pues nos quedamos con las cosas positivas, Hansel, de esta historia. Sí, y esperemos, y esperemos, que así termine, ¿no? Todo positivo, esperemos que no en un futuro corto, podamos ver alguna disputa, ¿no? O alguna, alguna serie de jaloneos entre Margarita, y los hijos de Andrés, que le quieran pelear algo, ¿no? mira, desgraciadamente, creo que va a suceder, y espero que no. Así sea, así sea, Hansel. Hansel Zarate, periodista de espectáculos desde Acapulco, Guerrero, gracias, querido Hansel, por esta llamada. Al contrario, sí, un saludo a todos los auditorios, seguimos en contacto, cualquier cosa, nos escuchamos un grito. Muchas gracias, Hansel, un abrazo. Cuídate mucho, bye. Él es Hansel Zarate, usted ya lo escuchó, realmente empieza un tema, que ojalá son los mejores deseos, para todos los involucrados, que se lleve a un buen recaudo, ¿por qué? Porque parece que pueden venir los gritos, bimes y viretes entre toda la familia. Mire, el hijo de Margarita, yo acabo de ver una entrevista en donde dice que sí, pues le donaron el castillo, el rancho y bueno, don Andrés García, como usted, como yo, somos libres todos de regalar hasta la pluma que tiene, a quien usted quiera. Ha sido de verdad un momento complicado para todos. Dice Hansel, bueno, pues es que le corresponde a la esposa y yo dejaría punto y aparte, porque no sabemos si ellos firmaron un contrato de matrimonio con bienes mancomunados, es decir, que lo tuyo es mío, lo mío es tuyo y nos corresponde el 50%. Ojo, cada contrato de matrimonio tiene cláusulas, entonces pudieron haber dejado ahí un par de cláusulas que las desconocemos y no sabemos. También pudo haber puesto don Andrés García ahí una cláusula en donde tal bien o su propia casa se la hereda a alguien más, no lo sabemos. Entonces este tema del testamento estaremos obviamente al pendiente para saber qué es lo que sucede. Mire, Margarita, justamente vaya por favor a mi Instagram, porque ahí está, ahí está la declaración de Margarita. le preguntan quiénes han venido a despedirse de don Andrés y dice, bueno, pues mi familia, los doctores, las enfermeras que estuvieron al pendiente del estado de salud de Andrés, comenta claro Margarita que Andrés Junior pues no tuvo palabras positivas para don Andrés y que ella pues dejaba claro que no asistiría dicho por Andrés Junior. Ahora que nos dice Hansel que sí, es probable que venga, no que venga Andrés Junior, sino que venga una paz para todos y que cada quien se lleve su buen sabor de boca, como esta cordialidad que hoy tuvieron Margarita y Leonardo. ojalá así sea, pero la realidad es que les digo, Leonardo García dijo que su hermano estaba encargado de una joyería muy importante, una marca, una firma muy importante. Hansel nos acaba de informar que tenía un viaje a París, entonces imposible que llegue a Acapulco, ¿no? También hubo muchos comentarios de parte de Leonardo en su momento con Margarita, de que no le contestaba en el teléfono, que no le respondía a los mensajes de WhatsApp. Margarita, aquí también en este canal, en mi canal, tu canal, nos había informado que, que pues bueno, había esta rispidez y que Leonardo, Andrea y Andrés Junior, pues no eran bien recibidos en su casa por don Andrés y que ella hacía lo que don Andrés le pedía. También compartió Margarita que a Acapulco le quedó a deber mucho a Andrés García, que ahora se puedan decir que homenajes, que quieran poner una estatua en nombre de don Andrés, dijo no, don Andrés siempre habló de Acapulco, de sus playas, de su gente, de los restaurantes, es un lugar turístico, pero el gobierno nunca lo apoyó y dijo ya es demasiado tarde. La bioserie de la que le estaba compartiendo, que en este momento los derechos, pues ya confirmado, no los tiene Margarita, pero los tiene la señora Yolanda Garza. Ella es la que tiene los derechos de la bioserie de Andrés García. La señora Yolanda Garza en su momento dijo que Leonardo García, ella había propuesto con Andrés, de Leonardo sea el hijo que te represente. Y dijo don Andrés García, supuestamente palabras de Yolanda Garza, que dijo no, yo no quiero que ninguna persona de mi familia esté involucrado en la serie. Hoy dice Margarita, estamos ya trabajando en eso. Él decía que iba a verla después, pero no le dio tiempo. Entonces, en este momento, Margarita Portillo, viuda de Andrés García y Yolanda Garza, están trabajando ya en la bioserie de El Actor. Ahora, en otras entrevistas, don Andrés García había dicho que le gustaría, le gustaría que lo interpretara Gabriel Soto, porque él era como el joven que se identificaba, don Andrés, de un joven apuesto, con mucha elocuencia, también relacionada a su vida personal. Y dijo, ¿quién mejor que Leonardo, que Gabriel Soto me represente y no Leonardo García? Entonces, a mí, a mí, sinceramente, el actor que me parece, que da el perfil, que se ve físicamente igualitito a él, fue el actor que hizo el personaje de Andrés García en la bioserie de Luis Miguel, que es el esposo de África Zavala. Es igualito, es idéntico. Idéntico. Entonces, a ver si por aquí tenemos al actor. Denme un segundito. Y lo ponemos. Y no tengo ahorita presente. A ver si me pueden ayudar con el nombre. Vamos a ver si lo tengo. Sí, aquí ya lo tengo. Él estuvo en esta serie de Luis Miguel, pero es muy parecido a Andrés García. Y León Peraza se llama. Ahí está. León. Claro. A ver si lo tenemos. León Peraza en Andrés García, ¿no? Y me parece que, por supuesto, él podría interpretarlo. Se ve igualitito a don Andrés. Me parece que fue un muy buen casting el que hicieron los de la serie de Luis Miguel. Vamos a ver. Ya tenemos aquí fotografías para verlo. Miren, originalmente, aquí está León. que es el padre del hijo de África Zabala. Aquí lo tenemos. Véalo. Qué guapo, ¿no? Pero aquí es igualito al de él interpretó a Andrés García en la serie de Luis Miguel. Aquí hay otra fotografía donde lo vemos con Luis Rey. coño, ahí está. Ahí está. Ahí está. ese apuesto se parece mucho a mí. Me gustaría que fuera este actor, León, a Gabriel Soto. definitivo. Definitivo. O sea, creo que no hay comparación. Vealo. Ahí está. Sí, es Andrés García. ¿Usted qué opina? Suelte su comentario. Estamos transmitiendo en vivo en este día, miércoles 5 de abril 2023, a un día del deceso del señor Andrés García, a un día en donde hemos visto dolor, tragedia, llanto, ríspida confrontación que hoy se lleva con una cordialidad al ver esta imagen que fue captada. Insisto, los compañeros de la televisora Univisión fue quien capta este momento donde se saluda Margarita y Leonardo. Aquí el momento en donde está abierta, abierto el ataúd, la caja en donde se encuentra don Andrés García. Triste momento, desafortunado momento en donde ahora ya que partió don Andrés García, es el momento en donde pues llega llega el pensamiento de decir por qué no lo hice antes, por qué no. ¿Usted qué opina? Gracias. A ver, Miriam Telles dice, es apuesto pero nada que ver, no se parece a Andrés García. Hay opiniones distintas, distintas, Marisela Alvarado, sí, son iguales, gracias. Xochitl, también su hijo Leonardo, quedaría muy bien. Sí, pero según el reporte es que don Andrés no quería que estuviera involucrado Leonardo. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto le voy a ir contando también, pues algunos pasajes de la vida de don Andrés García. Uno de los momentos más contundentes, fuertes que se viralizaron, las declaraciones de Andrés García sin filtros, sin pelos en la lengua, decía las cosas como son y causaron impacto cuando la bioserie de Luis Miguel comenzó a hacerse muy popular y don Andrés García habló de Marcela Basteri, que hizo una declaración, ponga atención, dice, Luis Rey quería deshacerse de Marcela. Me llamó la atención cuando me invitó a su casa llamada Las Matas en Madrid, una casa hermosa, una casa muy bonita. Dice que en el momento que fueron, que la casa estaba sellada a piedra y lobo, que llegó una persona que supuestamente estaba encargada de la seguridad de esa casa, llegó Luisito Rey con Andrés García, le dijo, oye Andrés, te voy a enseñar la casa, mira, pero que de un momento a otro comenzó a sentirlo nervioso, muy nervioso. Y entonces dice, oye, este, llegó el señor de seguridad y le dijo, oiga, don Luis, que no le puedo abrir a nadie, ¿verdad? A nadie, a nadie puede abrirle. No, usted no le puede abrir a nadie. Pero dice don Andrés García que ahí es un impacto, le hicieron algo a Marcela o quizá ahí la enterraron. imagínese nada más fuerte declaración y yo creo que se llevó muchas, muchos anécdotas que no reveló públicamente Andrés García, que él sabía que había pasado, no solamente con la madre de Luz Miguel, sino con otras personalidades del mundo del espectáculo, de la política, del deporte. Andrés García fue contundente. Y recuerdo también otra declaración que ahora, pues, revisando el material, el impacto que tienen las palabras de Andrés García, que un hombre que decía, pues, estoy armado, yo aquí, ya saben, el explosivo carácter de don Andrés. Dijo que pudo haber perdido la vida en tres ocasiones. Así lo declaró don Andrés García en su momento. Y digo que un ex procurador de apellido Lechuga, lo quiso secuestrar, le quiso secuestrar a un amigo, dice a un amigo mío, lo quiso secuestrar, lo querían extorsionar. Y entonces fue cuando Andrés García habla con el presidente de México y le dice, oye, por favor, necesito que me apoyen y que a mi amigo no le haga nada. Y la pregunta es, ¿quién era el presidente de México al que se refería? Y dijo que era el señor Carlos Salinas de Gortari. Dijo, cuando Salinas de Gortari estaba de presidente, él defendió, se defendió y que en otra ocasión él tuvo que defenderse por los avalazos. Estuvo en la cárcel, que lo metieron preso 20 días, casi un mes, en Barrientos. Entonces, estas declaraciones de don Andrés, pues impactaban y volvían a impactar. Y dice en otra ocasión que un capo, no quiero decir el nombre, dijo Andrés García, le puso precio a mi cabeza y que esa es la segunda vez que también él pensó que iba a perder la vida. Y la tercera vez que también don Andrés García dijo, pues ya no la cuento, sucedió en Venezuela, que le pusieron ocho balazos, dicho por él, y dice, le pusieron ocho balazos, no a mí, a mi carro. Y dice que porque una señora lo mandó matar y que no recibió un ramo de flores y que entonces también él dijo, pues de aquí ya no voy a salir. imagínese esas tres ocasiones de impacto que él comparte, que él comparte, y cuántas cosas se quedaron ahí resguardadas en un baúl bajo llave, y que obviamente ya terminó, como él se llamaba, la leyenda viviente, y él mismo había puesto el título en su bioserie, porque también el ego lo tenía muy alto, y dijo, se va a llamar la última leyenda. Y vaya, ahorita que Hansel nos compartía, que llegó hasta el último, a cinco o seis de la tarde, Rodrigo Vidal, pues ahora entiendo, porque sé que él había propuesto un guión a don Andrés García, para hacer la bioserie, pero la realidad es que esta bioserie será realizada por la señora Yolanda Garza, Margarita Portillo dice que sí, que en efecto va a estar trabajando ya en ello con la señora Garza, y vamos a ver en qué termina toda esta situación. Margarita el día de hoy cumplió su palabra de abrir la puerta de su casa a todos, todos los que querían despedirse de don Andrés García, y así recibió a Sandy, la esposa, ex esposa de don Andrés, que hicieron declaraciones muy fuertes, muy, muy fuertes, en el sentido de que, y lo invito para que vea esta entrevista, cuando a Margarita la señalan en la revista TV Notas, y que Leonardo habría también compartido de que a su papá, pues no lo tenían al cien, que quería cuestionar en dónde estaba el dinero, de la venta del castillo, de la venta del rancho, que estoy también en este momento recibiendo la información, que Andrés Portillo, hijo de la señora Margarita, comentó, bueno, pues es que él me había regalado el rancho, y también, pues era un dinero que ya me lo había dado, pero yo le dije, aquí está, ocúpalo, no, le llegaba a su mensualidad, esa mensualidad, pues evidentemente ya ahora que no está, no le va a llegar, siempre los bienes, dicen, son para remediar los males, pero aquí queda claro que, pues fue la voluntad de Margarita, la esposa que eligió el señor Andrés García, un hombre también con un carácter muy fuerte, un hombre que se presume, mujeres, imagínense, se presume que en la lista de mujeres con las que él tuvo intimidad, amor, cariño, aventura, en fin, cada una decidió aventarse esta aventura con don Andrés García, se presume que son más de 850 mujeres que pasaron por la vida de don Andrés García, 850 mujeres, pues por eso el señor después dijo, ya necesito una bombita, lo recordará, que decían, no, pues no, es que ya necesita la bombita, otra de las personalidades que por supuesto no se han manifestado al respecto al deceso de don Andrés García, es Luis Miguel, Luis Miguel que todos nos dimos cuenta a través de la bioserie confirmada por Luis Miguel, que el mismo Andrés García había apoyado su carrera, y me encuentro otra entrevista donde don Andrés García dice, es que a mí ya no me gustó la relación que tenía, que quería Luis Miguel tener conmigo, ¿por qué don Andrés? ¿qué fue lo que pasó? Es que, eh, Miki, pues tiene mi número telefónico, me podía llamar personalmente, pero ya cuando involucras un tercero que dice el señor Luis Miguel, que si usted le llama o le puede tomar la llamada, eso ya no me gustó, dijo Andrés García, ¿cómo es posible que por qué me manda a decir con alguien, cuando él puede tomar el teléfono? Yo le dije, yo ya era estrella, y gracias a mí tú te hiciste estrella, que no se te olvide, mijo, entonces aquí yo no voy a andar como Pelele, ahí a ver si, sí, 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 Luis Miguel, entonces para el carácter de don Andrés lo mandó al carajo, al recadero que le mandaron, y dijo, no, no, dile a Luis Miguel que si quiere hablar conmigo que me marque, que qué le pasa, yo soy, yo era una estrella cuando no era nadie, yo lo ayudé a impulsar su carrera, qué le pasa, bueno, pues, ese fue el distanciamiento, Luis Miguel ya tenía otra manera de comunicarse, que no le gustó a don Andrés García, y por eso mandó todo hasta el otro lado, por no decir una palabrota, esa fue la situación, gracias por compartir, Teresa Arellano, escribe, don Andrés tenía su carácter, y es de entenderse las actitudes de los hijos, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, dejen emplazar a los hijos, emplazar a los hijos, miren, la verdad, siempre lo he dicho, y doy mi punto de vista, nuevamente, como hija, los papás, todos los que son papás, nunca fueron a la escuela para padres, que tienen errores muchísimos, que la riegan, no con un hijo, con el otro, con el otro, con la manera de comunicar, con la manera de expresarse, pues sí, pero entonces, corresponde a los hijos, hacer cabeza, y decir, ok, no hay escuela para padres, pero, y todavía más, si tú no eres padre, en el caso de Leonardo García, yo que sepa, no tiene hijos, en el caso de Andrés Junior, yo que sepa, no tiene hijos, entonces, uno como hijo, también tiene que, respirar fuerte, pensar, y pensar mucho, antes de decir algo, porque, a todos nos ha sucedido, las palabras, que decimos, son armas filosas, letales, que dañan, a muchos, a muchos, y principalmente, a tus seres queridos, así es que, que nos sirva a todos, como experiencia, esta situación, que esperemos, no, no crezca, y que, el tema del dinero, no sea, de verdad, un tema, en el que ahora, pues veamos, en los medios de comunicación, en la prensa, los dimes y diretes, entre la viuda, de don Andrés García, la señora Margarita, su hijo, Andrés, en tribunales, en pleitos, en agarrones, y empujones, con los hijos, de Andrés García, gracias por compartir, Olivia, Sandoval, hola Angie, Luis Miguel, ha sido un mal agradecido, porque con, Armando Manzanero, tampoco se manifestó nunca, también esperábamos, en el deceso, de don Armando Manzanero, saber, pero como todos decimos, nadie, nadie, conocemos, en realidad, la historia, de, los expuestos, hoy, Luis Miguel, Andrés García, Margarita, los hijos de don Andrés, alguien escribió, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, Berna, Acosta Ruiz, dice, ni los hijos van a ir, menos Luis Miguel, además, que hueva ir al funeral, de un personaje tan nefasto, como es, como ese señor, lo era, respeto tu comentario, y creo que, queda en este momento claro, cuando le preguntan, en una entrevista a don Andrés, cómo le gustaría, que la gente lo recordara, cómo usted, se ve, manifestándose, después de su deceso, y dijo, dijo don Andrés, pues que la gente, me recuerde, como ellos quieran recordarme, hay gente, que le caigo mal, que les caigo pésimo, que les caigo muy gordo, y no me conocen, entonces, que cada quien, se vaya, y me recuerde, como se les pegue la gana, eso fue, ese fue lo que dijo, don Andrés García, y fíjese, que en eso tiene razón, la gente, que lo conoció, tiene una perspectiva, de él, la gente, que tuvimos la oportunidad, de conocerlo, y de entrevistarlo, porque en mi caso, solamente fue, en momentos, que lo entrevistaba, y fueron, tres ocasiones, que tuve la oportunidad, de entrevistarlo, sinceramente, nunca tuve una, conexión con él, de amistad, no me invitaba a su casa, no me iba a comer con él, a su casa, simplemente, era un trabajo, así, como comunicadora, como reportera, ir a entrevistarlo, y el señor, pues sí, con carácter fuerte, un señor, fuerte, con sus declaraciones, pero también amable, yo me quedo con esto, que a mí me brindó, y él, muy amable, muy cortés, saludando a la gente, y todo, hasta ahí, Carlitos Díaz, Andrés García, es un macho, un caballero, también rescató a Carmen Campuzano, rescató a Carmen Campuzano, de la granja, ese era un verdadero héroe, esto que comentas también, así como todos pueden decir, es que, era, gruñón, y era ogri, y tenía un corazón muy noble, porque en realidad, también apoyó muchísimo, a Carmen Campuzano, como tantas otras personas, que incluso, hoy podrían criticar, es que, como que regaló sus, sus, sus bienes raíces, su casa, el rancho, el castillo, al final del día, oigan, no nos vamos a llevar nada, todos nos vamos a morir, esa es una realidad, nos van a apagar la luz, cuándo, a qué hora, cómo, en qué situación, serán nuestros últimos días de vida, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos, es que nos vamos a ir, y también otra cosa, que queda claro, ni todo el dinero, ni todo el dinero, lujos, joyas, carros, casas, abundancia económica, es la felicidad, no es la felicidad, hay gente que, de verdad, es muy humilde, es sencilla, no tiene casas, joyas, carros, bienes, y con un taco de frijoles, se sienta, en la sala de su casa, comparte, con sus hijos, con su esposo, con su esposa, y vive en una unión de amor, que de verdad, es lo único que nos vamos a llevar, en paz descanse, el señor Andrés García, hasta aquí, este reporte, gracias a todos, por los comentarios, que realizan, por compartir este video, por dejar un like, mi nombre es Angélica Palacios, te pido por favor, que te suscribas, a mi canal, que estamos enlazados, en cuatro, siete, Angélica Palacios, real, suéltalo aquí, comunicamos emociones, esta Semana Santa, estaremos transmitiendo, en YouTube, enlazados también, con Facebook, usted, se puede, enlazar conmigo, estaremos transmitiendo, en dos horarios, once de la mañana, siete de la noche, como en este momento, transmisión, en vivo para usted, gracias, gracias, por su preferencia, en paz descanse, el señor, Andrés García. Gracias por sintonizarnos, en suéltalo aquí, con Angélica Palacios, soltamos lo que otros, callan, hasta la próxima. Multimedia 7, media, comunicamos emociones, multimedia 7, 7, comunicamos emociones, multimedia 7, innovation 7, nings, Champions, importante, iniciativa. Gracias por ver el video.